Tenemos una alerta para los Dreamers porque aunque la fecha límite para renovar sus permisos de DACA es el 5 de octubre, no se confíen. Las organizaciones recomiendan mandar su aplicación a más tardar el lunes 2 para asegurarse de que el servicio de inmigración la reciba a tiempo. Claudia Mendoza nos amplía. Los tengo. Lizeth está feliz por tener en las manos sus formas para renovar su permiso bajo DACA y las enviará por correo hoy mismo. Decidí levantarme temprano y venir para ya tener mis papeles listos y poderlos mandar. Inmediatamente a la vecina de correo. Trabajan contra reloj organizaciones en todo el país para que los 154 mil jóvenes indocumentados que califican para renovar sus permisos, llenen y envíen por correo sus formas varios días antes del 5 de octubre, que es la fecha límite para que el gobierno tenga en su poder las solicitudes. Si no puede hoy, mañana, porque no se sabe qué puede pasar a la vecina de correos. También sugieren envíen las formas por correo certificado. Con algún tipo de correo registrado donde tengan recibo y confirmación de que fue recibido por el servicio de inmigración. Este fin de semana continuarán los esfuerzos por llenar el mayor número de solicitudes. Y mientras varias organizaciones lanzan una marcha virtual para que los soñadores obtengan una residencia permanente. Estas son las quemaduras que recibí a los tres años, los motivo por el que vine a este país. Crecé ahí sin padres, pero vine aquí a los nueve años. Sus historias se pueden encontrar en Virtual March US o Marcha Virtual, en la que invitan a personas de todo el país a enviar a los congresistas un mensaje para que aprueben el Dream Act. Todos los líderes políticos tienen cuentas de Facebook, tienen cuentas de Twitter. Hagámosle llegar nuestro mensaje. También en las redes sociales, activistas anuncian sobre organizaciones locales y nacionales que están ayudando en estos últimos días a los Dreamers a llenar y financiar la renovación de sus permisos. En Los Ángeles, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. Por eso recuerde que solo faltan seis días para que vence el plazo para la renovación de DACA. No olvide que su solicitud debe ser enviada antes del jueves 5 de octubre. Estaba en mi clase en inglés y empezó a vibrar el suelo. Yo dije que estaba temblando porque no tomó ninguna alarma.